Yo era de importación y se lo conté a Rayo y todo. Todo empezó un día que se puso a hablar. ¡Volved aquí, payasos de importación! ¡Eh, Serif, no sea muy duro! Yo también era de importación. ¿Qué? No vaciles. Ya te digo, ¿y todo empezó cuando un buen día? Si quieres ganarlos, necesitas tunearte. ¡Tunear! 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 ¿Qué es eso? Al llegar a Tokio, un agente muy maja me llevó a un taller para tunearme. ¡Ay, qué cosquillas! ¡Tú vay, tú vay, ya! ¡Pero qué guapo que estoy! ¡Buen trabajo! ¡Eres igual que ese pintor, Van Gogh! ¿Qué? ¿Dónde se ha metido esa fulgo? ¡Cachau! En realidad creo que estas pintas ya están pilladas. ¡Cuidado, que voy a estornudar! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Déjalo! Casi ni me reconozco a mí mismo cuando acabaron. Estaba bien, estaba bien, estaba bien, me sentía bien y olía bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Anda se ha metido! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ada! ¡Oh! 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 ¡Gracias! Llegar a rey de los derrapadores fue todo un reto. La clave era derrapar todo lo que pudiera sin darle a nada. ¡Gracias! ¡Esto de derrapar no es tan duro! ¡Gracias! 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 ¡Creo que le voy cogiendo el truco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por dónde se va la torre? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! ¡Estoy derrapando! ¡Dios mío! Cogimos un atajo por una obra muy peligrosa. Di con la forma de ir más rápido, conduciendo por un piso muy raro. Pero tenía que intentar no estrellarme contra nada. ¡Eso sí que mola! ¡Eso sí que mola! ¡No frenes, que vas muy bien! ¡Yu-Gi-Oh! Tenía la torre a la vista, pero no salíamos de la carretera. Hacía falta un milagro para retomar la cabeza. ¡Oh, no! ¡Se acaba la carretera! ¡No puedo parar! ¡A poder! ¡Bola de fuego del dragón! ¡Bola! Salí volando de ese tubo como un cohete con alas. Por supuesto, me puse en cabeza otra vez. No, casi no he llegado a la torre. Cogimos un atajo por una obra muy peligrosa. Di con la forma de ir más rápido, conduciendo por un piso muy raro. Pero tenía que intentar no estrellarme contra nada. ¡Cuidado con la mediana de ahí delante! ¡Buen trabajo! ¡No frenes, que vas muy bien! ¡No frenes! ¡No frenes! ¡No frenes! ¡No frenes! ¡Suscríbete! 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 A la torre, tuvimos que pasar badenes y esquivar todo tipo de señales de lo más curioso. Creo que veo el cañón del carburador. Que me echasen de la torre no estaba tan mal. Puedo tener que saltar los baches y las señales que me encontraba. Pasa por debajo de la señal. Me remolqué a lo alto de la torre lo más rápido que pude. Ahí arriba. Toma ya, has ganado esta ronda En la subida a la torre, tuvimos que pasar badenes y esquivar todo tipo de señales de lo más curioso Que me echasen de la torre no estaba tan mal Me ahorró tener que saltarme todos los baches y las señales que me encontraba Creo que veo el cañón del carburador desde aquí arriba ¡Hola, Radiador Springs! Me remolqué a lo alto de la torre lo más rápido que pude ¡No dejes que te frene! Daba gusto estar en lo alto de la torre Se veía el mundo entero desde ahí arriba ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ya te digo! ¡Tunear! ¡Mírame! ¡Estoy tuneado!